Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, en números que ustedes van a escuchar en este momento, dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas. Mientras recibo me llamó a ellos, que me dicen que estaban atacando igual, pues que le estaban metiendo a alguien, y a mí me dicen que me voy a ir para un ayuntamiento, y que me van a llevar tres paquetes. ¿Usted sabe de qué eran tres paquetes? Son tres muchachos, pues tres hicarios, y todos los llevan para la cura. Entonces a mí me van a irme a dar y me dicen que ahí espere, y todavía hay una camioneta de tres toneladas, que ahí porque vemos a más chavos con más paquetes. Entonces yo espere y llega un chavo, que le dicen pino y tic, él llega ahí con su chavo, que le dicen el peluco, entonces cuando lo van mirando, como a los cinco minutos, llegan unas patrullas con elitos, pues, pero después de igual, y entonces ellos les comienzan a bajar a los chavos, entonces nosotros les comenzamos a subir a la camioneta. Vale, este, entonces, ¿cuántas patrullas llevan? Como vamos a siete o ocho. ¿Con quién se dirigen ellos? A irnos a la camioneta. Sí, ¿con usted? ¿Qué le dicen? Le dicen que a los chavos, le decimos los cuatro, yo, ok, y a veces suben dos, y ahí comienzan a subir, y ahí comienzan a subir todos, más o menos que a los cuatro, comienzan a los treinta y ocho. Y de ahí nos vamos. Ya en mi camino me toco el patrullo, y le digo, sube, te voy para que me ayudes a llevar, eso es hasta allá abajo. Dice, ok, entonces ya nos vamos, ya llegando a este, como de la suero, le digo que subía a los ocho tres chavos que se había llevado primero, de la nizana, entonces nos subimos a la nizana, yo le doblé al patrullo, le dije que nos mataron, pues, pues, parece un poco que me dice el patrullo que se encargaba de eso, el que se encargaba de todos. O sea, ¿esto no era la indicación? No, no se hagan que la indicación, no es la de eso. ¿Exactamente qué le dice al patrullo? Que le dieron piso, y que no querían nada de hacer, pues, que quemaran los teléfonos, y ya.